Gran cantidad de ciudadanos vienen protestando con carteles en manos. Vamos a escuchar cuál es el pedido que el día de hoy están haciendo. Queremos que nos deje reactivar nuestra economía y que nos deje reactivar, después de que nos dé un trazo, que no nos abuse que los defensores se dediquen a las multas, que no se haga las multas. ¿Ustedes a qué sector pertenecen? Todo lo que es comercio. Todo lo que es comercio. ¿A qué tipo de comercio se dedica usted? Todo tipo de comercio está fundido acá. Se les ha pedido un certificado de defensa civil, ¿qué costaría? ¿Cuánto? Más que el costo de la certificada es que no nos deje reactivarnos. Estamos, como todos sabemos, en el Perú, que la economía se recibe, está reactivándose, pero en ese momento nos pide la defensa civil, todo y ya. Vamos a seguir mostrando un poco de la cantidad de ciudadanos que han llegado hasta el lugar para poder realizar este plantón, no al abuso de autoridad. Es lo que se puede escuchar. El gobierno te miente, el banco te estafa, la policía te mata, la justicia te ignora, el municipio te multa. Y ellos dicen que el delincuente eres tú. Vemos que son gran cantidad de pobladores los que han salido a protestar el día de hoy y a colocarse a los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Ellos pertenecen y representan a comerciantes. ¿Hasta cuándo sería este tiempo que les han dado? Hasta que termine la pandemia sería porque ahorita estamos en pandemia, estamos colapando. Lo que están pidiendo es que no se den multas por el certificado de defensa civil solicitando a la vez que se pueda reactivar la economía de esta manera. Ellos solicitan que todavía no se pueda exigir el certificado de defensa civil debido a que esto ocasionaría un gasto y no tendrían para poder obtener todo este certificado de defensa civil y que les den un plazo que por lo menos dure hasta cuando culmine la pandemia. Eso es lo que vienen expresando los ciudadanos el día de hoy. Para poder exigir una prórroga en relación al certificado de defensa civil, lo que viene suscitándose es que gran cantidad de ciudadanos de diversos comercios han llegado hasta los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Ellos están exigiendo el día de hoy que pueda haber una tolerancia en relación a los certificados de defensa civil que debería contar cada comercio. Están pidiendo en todo caso que esta tolerancia se pueda dar hasta que culmine la pandemia. Debido a ello, es la frase que está colocado no a las multas por certificado de defensa civil. El día de hoy es que haya más tolerancia. Que más tolerancia, que nos baje el certificado, que nos apoye. Pues si estamos saliendo de la pandemia, no hemos trabajado y no tenemos la reactivación, recién estamos reactivándonos. Que nos dé más prórroga de tiempo y que nos atreva, por lo menos que nos asesore, ¿cómo vamos a hacer? Vienen ya con ciego, amenazando de ciego. No, pues no queremos ya las multas. Al día de hoy, 130 soles, que para ellos es un monto excesivo debido a que varios meses no han trabajado, no han aperturado sus negocios y no tienen esta cantidad monetaria para poder pagar el certificado de defensa civil.